Llora, llora, llora Que ella no le dio dolor Llora, llora, llora Y se fue sin regresar Llora, llora, llora Que ella no le dio dolor Llora, llora, llora Y se fue sin regresar Llora, llora, llora Ella dijo que volvía Llora, llora, llora Y fue para de pintarse Llora, llora, llora Ya pasó la noche y día Llora, llora, llora Y no quiso acordarse Llora, llora, llora Ya pasó la noche y día Llora, llora, llora De mí no quiso acordarse Llora, llora, llora Si ella no quiere volver Llora, llora, llora Pues déjala que se vaya Llora, llora, llora Que en el mundo hay más mujeres Llora, llora, llora Que son buenas y no son malas Llora, llora, llora Que en el mundo hay más mujeres Llora, llora, llora Que son buenas y no son malas Llora, llora Gracias por ver el video.